Damián Herrera, disfrutando de un clima bastante más benévolo que el que tenemos acá en nuestro país. Es importante eso, no tanto por lo que está disfrutando él, pero sobre todo pensar si puede influir a la hora del partido. ¿Cómo andás, Damián? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andan compañeros ahí? Escuché que estaba Pablo y Jaime también, ¿no? Sí, lo tengo por acá. Bueno, ¿cómo está el clima y cómo está la selección en esta ola? ¿Qué pasó con Nole? ¿Qué pasó con Nole? Eso es importante. No, está trabajando con el canal de la emoción en un evento, insólitamente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está haciendo promociones. Acá está todo bien, acá está todo bien, la verdad, tenemos un clima bárbaro. Sí, mucho calor, ¿no? Pero bueno, hablando con ustedes y hablando con Uruguay, uno se entera que ahí no está tan lindo, o por lo menos como dice alguien, qué lindo día feo, ¿no? También hay que disfrutarlo, pero acá hay cerca de 28, 29 grados. Vamos a estar cerca de 30 en el mediodía. Vamos a ir al centro de Caracas en un rato para adentrarnos un poquito más en la situación de Venezuela, porque la verdad, como les contaba ayer, esto es realmente un oasis. El Hotel Marriott es precioso, es divino y adentro hay absolutamente todo para que los jugadores estén muy bien. Respecto a lo que decía Juan del clima, está bien lo que decís, porque acá sí hace mucho calor en Caracas, pero cuando vayamos a San Cristóbal nos cuenta que está un poquito más fresco, no va a sufrir, entre comillas, de este calor la selección cuando ya a partir del miércoles a la noche esté en San Cristóbal y ya el jueves vivir el día del partido ahí mismo en el Estadio Pueblo Nuevo. Donde Uruguay ya supo ganar, el árbitro del partido será un brasileño, Daronco, que va a debutar en esto de clasificatorias, es la primera vez que va a dirigir un juego de eliminatorias. Son todos menos en el partido de Brasil jueces de eliminatorias en esta última fecha. A propósito de Uruguay, ya están todos, ya llegaron todos. ¿Qué pasó con Cáceres? Está todo bien, claro. Sí, la novedad del pelado Cáceres que yo ayer lo contaba en diferentes ediciones de Telemundo, la verdad es que más afuera que adentro el pelado Cáceres. Es temprano acá, son las 8 y 28, y voy a esperar para hablar con el doctor Pan. Seguramente hoy, por la tarde, luego de que Uruguay entrene en el club Puerto Azul de Caracas, va a hablar Tabárez, acaso quizá también, esto no hemos charlado bien con Matías Faral, desde ayer la noticia es, habla Tabárez, pero esperaremos también seguramente conferencia y que hable el doctor Pan, porque queremos saber qué le pasa al pelado Cáceres y si va a estar o no presente, una pieza importantísima, el Suárez del fondo, como alguna vez lo destacó el maestro Oscar Washington Tabárez, y la verdad es que yo, como les digo desde ayer, pienso que está más afuera que adentro del partido. En este tipo de noticias, uno siempre quiere equivocarse, ¿no? Claro, va Gastón Silva titular entonces, que está perfecto. Si falta Cáceres, parece que sí. ¿Hay alguna confirmación o idea? Gastón Silva, solo un calambre, solo un calambre. Sí, por eso, ¿hay confirmación o idea, Damián? Sí, no, 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 no fue nada importante. ¿De cuál puede ser el once? Y muy parecido, muy parecido al de Paraguay, acaso sacando al pelado Cáceres y con la modificación de Gastón Silva, por ahí sea el mismo, pero ayer fue un movimiento en el que no mostró nada, el maestro Tabárez sí hubo puertas abiertas, hubo espacios reducidos, nosotros nos dedicamos a mirar un rato también la felicidad de Maxi Gómez, ¿no? Sus primeros movimientos en la selección mayor, habló en conferencia de prensa y la verdad que estaba como uno nuevo en un primer trabajo o como ese que invitás al picado por primera vez y queda mirando a los más grandes. Estaba bueno ver a Maxi Gómez moverse con la selección mayor. Hubo un penal y Cavani lo miró a patear a Godín, le preguntamos a esto después sobre los penales, ¿no? de Cavani y dijo, bueno, son cosas del fútbol y ya puso cara de otra vez, me van a preguntar por esto. Sí, ya está. Hay que dejarlo tranquilo. En el equipo que esté... Sí. ¿Y Suárez cómo llegó? En la selección hago lo mejor y le dije, sos uno de los viejitos, le dije, bueno, sí, y la verdad que veo a Maxi Gómez, veo a Valverde, veo a Bentancur y hace casi ya 10 años que estoy en la selección. Va por su tercer mundial consecutivo Uruguay, enmarquemos esto, tercera Copa del Mundo consecutiva, que los tiene a varios ya a punto también de jugar su tercer mundial. La pregunta, Suárez, mirá, nos quedamos con Luis Gómez, ¿viste? Bueno, estando en el exterior esperábamos, esperábamos, ¿y a qué hora llega? Y 8 menos cuarto, ¿y a qué hora llega? Se atrasó 9 y media, ¿y a qué hora llega? Y tampoco podés ir a cenar porque pasa Suárez y es la imagen que vale verlo pasar, es lo que querían ustedes. Bueno, no lo pudimos tener porque vino escoltado por la policía y resulta que hay otra entrada por el estacionamiento, esto suele pasar en los hoteles importantes que la entrada por el estacionamiento para este tipo de casos. Bueno, por ahí ingresó Luis Suárez, no lo podemos ver, pero sabemos que está bien, que llegó bien y que ayer llegó con los 5 que faltaban y que llegaron más tarde. Hablo de Vecino y, por supuesto, también de Luis Suárez, más Maxi Pereira, más Mauricio Lemus y los que llegaron al final. Para despedirte, Damian, el diario que tenés en tu mano izquierda, ¿qué, tiene alguna noticia? ¿Estabas por ir al baño? ¿A qué se debe? Sí, no, gol uruguayo, gol uruguayo. ¿Sí? A ver. Dice algo de Uruguay, mirá. El diario no habla de... No, sí, mirá, gol uruguayo, Almagro. Almagro pide sancionar más fuerte al gobierno. De fútbol ni las gracias. Es todo lo que dice. No, 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 conmoción por masacre en el concierto de Las Vegas, claro. Rector Rondón exige a la CNE que autorice las situaciones, pero abajo sí, béisbol es una cae. Debe ser el padre de Salomón el Rondón. Encienden los play-off. Ahí está el béisbol y de fútbol nada. Capaz que salgo de Salomón, ¿no? David, muchísimas gracias. De ellos desde el béisbol. Te seguimos viendo desde allá. De tal. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Y envidiando. Bueno, bueno, seguimos... Seguimos... Sí, bueno, sí, la verdad que está lindo, la verdad que sí. La verdad que está lindo. Seguimos enviando material, lo van a ver en las diferentes ediciones de Telemundo. En un rato vamos a ir al centro de Caracas para también hablar con la gente y, bueno, ver un poco más de esta realidad. Hay opiniones encontradas. Bueno, se dicen muchas cosas acá y vamos a meternos un poquito para mostrarle también al Uruguay cómo está Venezuela hoy. Impecable, Damián. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Y hasta acá llegamos nosotros también con esto.